Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a mi canal otra vez. Es un placer tenerles otra vez aquí conmigo, ya que tenemos muchas cosas nuevas. Hoy tenemos el problema de una Ford Transit Connect desde la edición del 2010 al 2013. Vamos a saber qué es lo que está pasando con la transmisión cuando está saliendo un problema, una luz acerca de la transmisión. Vamos a tratar de hacer algo que les puedes ahorrar mucho dinero, entonces vamos a procedir a este video. Primeramente no olvides de suscribirte, compartir mi video y si te gusta dale like, dale manitos arriba y te veo ahora. Como les había dicho, esta luz es la que sale cuando tienen problemas de la transmisión usualmente, cuando empieza a resvelar. Comenzamos en remover todos los tornillos, los que están sosteniendo la caja esta, lo que es la caja del aceite. Vamos a remover los del frente, solamente de un lado y los del medio vamos a aflojar. Los de atrás también vamos a aflojar, simplemente vamos a aflojar, pero no los vamos a sacar completamente. Como ustedes ven, he removido los tornillos del frente, entonces los saco, los de frente todos, pero los del centro los voy a dejar flojos y los de atrás también, así. Como ustedes ven, le aflojo, abro como hasta la mitad y los dejo ahí y lo mismo que voy a hacer del otro lado. La parte de atrás igual, lo voy a aflojar. Ahora con un destornillador plano o algo plano, como ven ustedes, estoy usando esta espátula. No es tan recomendable, obviamente, pero es mejor de que uses algo plano y que sea ancho, para que no puedas estar cometiendo un error en dañar lo que es la caja o algo así, para que no tengas liqueo. Así que de cualquier forma delicada, trata de que esto se pierda, porque ya que esta tapa tiene la presión del silicón que está sellado. Como ustedes ven ya, el frente se destacó, los dos tornillos de los lados a medio centro, son los que están sosteniendo la lata. Eso les evita para que caiga. Ahora saqué los dos del centro y se abrió más la tapa, como ustedes ven, ya cayó todo, pero los de atrás siguen sosteniendo, pero no olviden de aflojarlos, ok, para que no se les dueble la tapa. Entonces, como ustedes ven, ya he drenado el aceite. Voy a proceder a sacar los otros tornillos de atrás. Para esto vamos a necesitar una llave número 8, entonces con esa vamos a tratar de sacarla, ok. Miren ustedes, esta es lo que hay por dentro, para muchos que no saben, esto es lo que hay por dentro, no es cosa del otro mundo el cambiar el líquido, lo que sea. Estos se llaman los solenoides, estos son los que dan problemas cuando no cambian el líquido seguido. El líquido empieza a hacer como una goma pegosa, el cual produce algo que les tapa en las vías del fluido. Ahora sacamos el filtro, pero no olviden que el filtro siempre va a tener un poco de aceite, así que mucho cuidado, pongan algo para que caiga el aceite. Entonces, ya una vez que retiramos el filtro, vamos a tratar de limpiar la lata y todo eso. Y este, no se preocupen de que tal vez, miren ustedes como tienen que hacerlo, lo tienen que remover los conectores de los solenoides. Solenoides, ok. Estos son los solenoides. Tienen que hacerlo con mucha delicadeza, no queremos que se dañe ningún cable. Con la misma llave se afloja también los solenoides. Entonces, cuando sacamos los solenoides también, tal vez tengamos un poco de líquido también. No entiendes. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es cambiarlos solenoides. Son un poco caros, pero también vamos a comparar con el arreglo de una transmisión, o cambio de una transmisión, que estamos hablando de miles de dólares. El cual puede hacer que esto les solucione. No es 100% garantizado, porque de alguna forma, algunos ya está avanzado el problema. Esta es la lata y les voy a mostrar cómo es la suciedad que se junta y se mezcla. Miren ustedes. Este es un magnético que tiene la lata para recoger todo lo que son los metales. Y eso es lo que hace. Toda esta cosa de metal se mete en los solenoides y en los vías corre el fluido. Y es lo que causa el mal funcionamiento de la transmisión. O también que se prendan los sensores. Entonces, por eso es muy recomendable cambiar los fluidos. Este es el solenoide, como ustedes ven. Igualito les voy a tratar de mostrarles el número del solenoide, para que ustedes se aseguren de cuál es la parte. Así como lo ven, es igualito bien. Entonces, es lo que lleva a taparse por dentro. Asegúrense de que guarden todos sus tornillos, para que no tengan problemas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar todo esto. Vamos a limpiar todo el magnético. Vamos a limpiar la lata. Lo vamos a limpiar alrededor. Y yo también lo voy a pintar, ya que está todo oxidada. Miren ustedes, usen un líquido que se llama Chalk Cleaner, aquí que se llama. No sé cómo sea en otros países. Pero se usa para limpiar lo que son aceites y todo eso. Entonces, miren ustedes, yo con un blade lo raspé lo grande. Y ahora voy a proceder a rasparlo con, como a lijarlo con un, con este de, con esta brocha de metal. Miren ustedes. Tiene que quedar, eh, sumamente limpio todo esto, ya que no queremos que haya, liqueos. Ok. Queremos que el, el gas, que es el sellador, que se quede pegado completamente y no haya ninguna superficie que, que tal vez no le deje, eh, pegarse contra el, de la lata. Como ustedes ven, lo estoy limpiando, ahora le voy a lijar atrás. No olviden de tapar lo que es la información de la lata, porque si ustedes pintan sobre esta información, tal vez no vayan a encontrar la parte, porque ahí tiene la información del número de parte. Lo que yo hago es lo tapo y luego paso a pintar. Ok. De la misma forma vamos a hacer esto. Por eso que tenemos que limpiar de los dos lados. Ok. El filo existente del carro y el filo de la lata. Seguro que se que lo limpian bien. Si ustedes tienen, un limpiador de partes eléctricas, pueden limpiarlo también dentro de las partes. Pero en este caso yo no tengo, así que lo voy a dejar así. Pero es mejor estar preparado. Ahí van los dos solemanes. Y esta es la parte. 4, 6, 9, 5, 0. Ok. Como ven ustedes. Esa la pueden encontrar en cualquier parte, en línea o también en el Autoparks. Es igual. Entonces, yo los voy a cambiar y eso me va a solucionar mi problema. Como ven ustedes. De la misma forma que removimos, vamos a ponerlo. No olviden de ponerlo. No olviden de poner un poco de aceite en las orillas del solenoide antes de ponerlo. Para que no se dañen los sellos. No olviden de poner todos los sellos. Los cables de los sensores. Como es debido. Y la línea de transito. Como yo. Este es el filtro. Como ustedes ven, ahí está la parte. También de la parte también. El filtro. Esto es para la 2010 al 2013 por Transit Connect. El filtro. Y no olviden de poner los cables. Ok. Así sale. Y de nuevo va a entrar. Entonces ahora lo empujamos. Y después de eso. Vamos a poner el cable. No olviden de conectar el cable. Así. Igual. Ok. Miren ustedes. Tengo ya. Los solenoides puestos. Y ahora. Miren lo que yo voy a hacer. Yo uso. Este. Este gasket maker. Que se llama. Como un. Un sellador. Pero lo que yo hago. Es. Poner las dos capas. La primera. Le pongo. Para mantener. En. 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 El. Sellador. Este. Que estoy poniendo ahora. Para mantenerle. En. Su lugar. Que no se me mueva. Que no se saje. Que no. No corra. Cuando. Voy a instalar. Ok. Y al mismo tiempo. Me da. Me da. Me ayuda. A. Sostener la presión. Por si. En alguno de los lados. No está dando suficiente presión. El gasket. Me quiere ayudar. Esto lo he hecho antes. Y. Me ha. Solucionado. No tenía. Ni. Así. Que. Lo voy a. Volver a hacer. Ahora. Pongo. El gasket. Y. Después. De esto. Lo voy a poner. Otra. Capa. Del. 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 Del camera. Hasta. Que. Cisco. El. De. Del. 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 De. De. Que. Del. Es. De. How. De. 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 Que. para que no se mueva el gasto ok miren ustedes la forma que estoy haciendo y boom le pega y ya ok así mismo le ponemos otra por aquí esto es para que se quede arriba y les de la oportunidad de seguir poniendo el resto si no lo entendemos ahora estamos poniendo todos en su lugar vamos a subir la lata ok seguir poniendo no estamos apretándolos completamente solamente estamos manteniendo la tapa en su lugar con todos los tornillos que es necesario no 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 de la misma forma esto les va a solucionar el problema cuando su carro está empezando a ver problemas y cuando no lleva por mucho tiempo y no es muy grave porque hay ciertas ocasiones en que la transmisión ya está avanzado el problema y ya vemos personas que tenemos el problema y no lo chequeamos pronto así que si tenemos que tener un problema de estos tratan de darle solución para que no se le llegue a variar mucho espacio miren como lo apretó así vamos a tratar así ayudará a que el sellador se quede en su lugar y ya está bien y ya está bien la caja es tiene aluminio y si se le ronca obviamente van a tener un problema que se les va a engrandecer y va a ser más difícil el arreglar vean ustedes como lo apretó al menos 100% que ya está un poco fuerte ya lo suelto ya no sobreapretar no sobreapretar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ustedes ven ya hemos colocado de nuevo y lo que tenemos que hacer de aquí es volver a rellenar el fluido. Asegúrense que tenga su nivel de fluido. Este gasket maker no importa que se mire así alrededor, preferible que se mire así a que le falte y tenga el liqueo. Lo que no queremos es tener liqueo. Entonces de aquí ya llenamos el fluido. Lo dejamos sentar por un rato el carro, no podemos poner el fluido y correr enseguida. Es preferible dejarlo al menos una hora sentado al carro para que el fluido pueda correr por todas las vías. Como ustedes ven es un trabajo tal vez de máximo una media hora. El cual si llevan ustedes al dealer hasta este media hora pero les va a costar mucho más caro. Y la mayoría le van a querer cambiar toda la transmisión. El cual cuesta mucho. Entonces si ustedes tratan de seguir estos pasos tal vez les pueda ayudar. Como dije no es garantizado que a todos les solucione el problema pero a alguien tal vez le pueda ayudar eso. Bueno pues amiguitos como ven ustedes listo no olviden de suscribirse a mi canal. Denle like y compartan mi video. Para que sigamos viendo los demás videos que tenemos. Tenemos muchos más videos. Pero ustedes me ayudarían con compartirlo y suscribirse. Este es el líquido de transmisión. Y ustedes ven este es el original. Y es el cual lo vamos a usar para volver a rellenarlo. Ok. Ahora vamos a medir. Vamos a ver como esta el líquido. Yo tengo este. Este rellenador de líquido. Pero si no lo tienen pueden buscar otro método. Pero ya que yo tengo este. Lo voy a usar. Es muy recomendable ya que ese es para el fluido. Miren ustedes. Estos son los números de la parte del sensor. Ok. Así que nos vemos la próxima amiguitos. Y esperamos que su problema se haya solucionado.